El día martes 30 de julio del 2024 fue un día lleno de emoción y fe para la familia de Edwin Kass y su esposa Daisy Anahí, quienes celebraron el bautizo de su hijo menor, Cristian Osvaldo, en la majestuosa Catedral de Mazatlán. Estas imágenes que ustedes ven en pantalla fueron publicadas por la página de Facebook Mazatlán es mi tierra. El cantante de grupo firme además estaba de cumpleaños y aprovechó para celebrar por partida doble con una inolvidable fiesta en el exclusivo Gran María Social Center de Mazatlán. Al lugar que estaba decorado con elegancia y sofisticación, fueron llegando celebridades del regional mexicano, influencers, comediantes, familiares y amigos para celebrar junto con Edwin Kass su llegada al tercer piso. El salón se convirtió en un escenario de lujo en el cual diferentes artistas subieron a cantar y deleitaron a los invitados. Pero uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación del Tigre Solitario y su hijo, Raúl Hernández y Raúl Hernández Jr. El salón se convirtió en un escenario de la noche. El salón se convirtió en un escenario de la noche. los mandalos, para abrir el cambio, historias canciones. Pero no solo la música fue la protagonista de esta noche, el humor también tuvo su lugar y los palomazos de Edwin Cass no podían faltar. Yo no soy el vestidio, yo siempre sin la quinta, levantaba tu boca de violeta, salada y la son muy chingones los reyes, porque siempre los veo, los cantando papelas, los dojetes, y uno para la pincha voz de píctola, agarrando una canción ricozuna, una canción de Cidardo. ¡Suscríbete al canal! ¡Anaí! Solo dame un beneficio de la duda y no te vas a repetir. ¡Anaí! 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 ¡Anaí!